Estamos aquí en el Hudson. ¿Cómo se llama el pueblito? Pueblito de Hudson. No se llama así. Estoy mientras de Frank. Pero está hermoso. Esta es una parada del tren. Eso fue mi beef. Tu sándwich. Mi sándwich de carne que acaba de traer. Pero está hermoso lugar, que hermoso. Súper pintoresco, bonito, sonido, bonito. La verdad es que este pueblito está muy quieto. Y todo nos sale daño. Aquí sí podríamos tener un tercer gatito. Aquí sí podríamos tener un tercer, no, un cuarto gatito, yo creo. Un cuarto gatito. No, no solo tercero, un cuarto gatito. Compañero para Kima. Y para Baggy. Oye, esta es la entrada, no vamos a encontrar lugar. Quieres... Mira, viene el tren. Voltea, voltea, graba. Son eléctricos. No son eléctricos. No. No son eléctricos. Debe. the